Hola mi gente sean bienvenidos a este nuevo video para este canal Sean bienvenidos y hoy les traigo unas partidas que jugué Bueno, los momentos más épicos que me saqué en las partidas con un amigo Espero y te guste Y con anticipación no te olvides dejarme un like si te gustó el video Así que no los foto más y vamos con el video ¡Oh! ¡Tomala! Mira ese potencial Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen, ya es lo que trabajan La rifajaste Fernando Cuida Jimenez Mártelo, mártelo, pues lo tienes ahí, buena ¿Acaso no lo viste venir? No, me quedé sin balas, ven, ven Jimenez, baja tú, baja tú Buena ¿Pues eran trampas? Ah, Rosy, me agrada este chico ¿Lo curaron o no? Confirma No, no, no lo curaron ¿Murió? ¿Por qué no puedo hacer nada bien? No, no te digas Al fondo hay uno Uy buena 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 La vida está llena de decepciones Destruye el helicorro, destruye, lo destruye Ok, es el otro A ver por... ¡Depresión caída! ¡Ah, shit! Here we go again Opa Ok, está malo Uy, no ¡Cierre! 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 Estaba peleando con el bot Espera, ya te digo, ya te digo Ya te digo No, olvídate, ya Se acabó Se acabó Se acabó Es una escuadra He vuelto He vuelto a caer Fija cabrón, te dije Ven con el K No deja el puto bot Aunque sea eso Aunque sea Ya le estoy agarrando la onda Ah, es que ya me lo tiraron todo, chuchito No mis huevas Cora No mames, casi me cago del susto ¿Cuánto demoras? Ya, y ahorita Ah, mierda Tienes que sacarlo de ahí Porque el man ya sabe que tú quieres ir ahí Ya lo saqué, lo saqué No, sigue ahí Lánzale otra bomba No, no, tengo más bomba Mierda Y ahí viene para acá Te va a lanzar una bomba Te va a lanzar una bomba Te va a lanzar una bomba Corre, corre, corre Tienes que tener suerte Fila Ay, quedó en ti Dale, dale, esposo Dale Dale A eso se le llama estrategia Bajo uno Buena, cabrón Mátalo No, no lo mates Ejalo gatiendo Ejalo gatiendo ¿Lo ves? Bajo otro Buena ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro Faltan los otros Opa Mira podemos entrar este Este muchacho me llena de orgullo Ah, viene el helicóptero Mátalo, mátalo Ya, ya me quedo aquí, ya me quedo aquí ¿Te lanzó bomba? Te lanzó Te lo ruedas, nada Lanzó el humo Está aquí, está aquí Por la puerta, por la puerta, por la puerta Entra por la puerta Esta, esta era Hola mi gente Lastimosamente Se terminó el video aquí Espero y te haya gustado No te olvides de dejarme tu like Ya que con eso Me motivas a seguir Subiendo videos No te olvides Compartir Con tus amigos Y Si te gusta mi contenido No te olvides Tampoco De suscribirte A este canal Que es totalmente gratis Y nada más Espero y te haya gustado el video Yo me despido Y nos vemos En el próximo video Chao, chao